realmente tenemos muchas opciones como para estos días de frío por ejemplo yo te voy a mostrar todo lo que sean los conjuntos los conjuntos que se usan mucho y que digamos son prendas cómodas por ejemplo estos conjuntos son de chenil que tenés el buzo acompañado con el pantalón para que los puedas ver bien también tienen como una frisa por dentro así que son ideales para los días frescos eso por un lado después siguiendo los conjuntos tenemos todo lo que es distintos tipos de la anilla morley como pueden ver este distintos colores y también talles que van por ejemplo tenemos desde el bueno desde el talle s hacia el l y también talles ya más grandes que van hasta el número 8 acá por ejemplo en este caso son palapso los pantalonís que acompañan el conjunto claro conjuntos tenemos de palazo también pantalones rectos y otros que son digamos más justitos con puño otra opción serían los conjuntos de algodón frizado fíjate que este ya es otro modelito de pantalón te muestro acompañado con el buzo todo liso en este caso todo listo sí bueno esto como te dije antes tienen también frisa por dentro todo bien cómodo para poder disfrutarlos en un viaje para caminar para estar cómodas y calentitas y a la vez digamos estar cómoda y estar digamos bien vestidas y acá ya tenemos otro tipo de conjuntitos que son de algodón rústico que también vienen los buzos combinados con el pantalón por ejemplo también contamos con todo lo que son las poleritas que este año se usa mucho y también se usa mucho toda la moda del animal prim que realmente viene tanto en poleras en buzos conjuntos blusas para noche así que bueno está a full digamos toda la moda de animal prim tenemos distintos tipos de poleritas distintos talles también talles amplios por ejemplo te muestro estos lindos buzos combinados también con animal prim después está toda la gama de lo que es la lanilla morley esta tela que se llama waffle que son suetercitos bordados también contamos con suetercitos con brillo el detalle sobre el hombro en este caso exactamente otro modelito que te puedo mostrar es este tipo por ejemplo con botoncitos para combinar muy cómoda que la podés combinar tanto con un pantalón con un gym bueno y también como te dije antes contar con esos talles amplios te sigo mostrando estos son suetercitos más básicos en angora por ejemplo distintos colores y también los polerones que nunca faltan seguimos con la gama de los animal prim está como podés ver son con este corte bien amplio oversize todo hay que medírselo para ver qué nos queda mejor con cuál nos sentimos más cómodo exactamente y después bueno también contamos con todos los que son ponchitos sacos acá te muestro un estilo capita que también se usa mucho te puedo mostrar otro que fue el boom de la temporada son las los polerones de plush un color aparte súper interesante rompe con los colores tradicionales del invierno podemos decir exactamente y este año se usó mucho lo que fue los colores tierra color mostaza también así que bueno todo lo que son distintos tipos de tela y como siempre también todo lo que es los pulóveres de lana bien y me decías eva que hay en todos los talles podemos elegir la moda acuerdo a nuestro cuerpo de acuerdo a lo que nos hace nos hace sentir más cómodos en todas las texturas y en todos los talles exactamente traemos prendas para todo para todo digamos el público tanto talles más chicos los talles comunes que van no cierto del s al xl y también contando con tallecitos más grandes hasta bueno un talle 8 talle 10 tanto en lo que son bueno todo lo que es los buzos suéter y también jeans tenemos una amplia variedad de modelitos de camperas camperas inflables estas por ejemplo que son digamos sin piel por dentro y otras con piel así que bueno esto también en todos los talles de detalle s contamos hasta el 5 xl camperas muy lindas algunos modelitos de campera más corta otros tipos saquitos como es este por ejemplo y también con todo lo que son los sacos más de vestir saquitos de paño acá hay otro modelo de saco de paño este con cierre que es un tanto un poquito más informal y también que se usan tanto esta temporada saquitos de corderito bien esto también en todos los talles sí 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 por ahí hay ciertos modelos que conseguimos solamente hasta el xl pero en camperas por ejemplo contamos hasta tallecitos más amplios bueno eva y llegó la noche y queremos salir que nos ponemos para la noche bueno por un lado hoy en día se usan muchas digamos se usa tanto una remera una camisa una blusa y bueno combinado como por ejemplo tenemos este modelito armado pantalón debe de bengalina remera en animal prim y después también acompañada con un blazer otra opción sería combinarlo con un jean que hay bueno se usan digamos tanto los jean los chupines los wildeck los jean oxford tonos más claros después todo lo que sea la gama de los óxidos también y combinada con una camperita simil cuero bien me decías que estas remeritas que tienen por debajo los los dos looks son mangas cortas una buena opción también también sí sí hay esta que tiene más mangas cortas manguitas tres cuartas y también mangas largas acá traje otras opciones para combinar en la anilla por ejemplo esta combinación de colores otra remerita manguita tres cuartas también en animal prim con tonos también que se usan un montón y una blusita combinada con puntilla va para la para combinar los dos maniquí que tenemos aquí armados los dos looks exactamente bien y por último estamos aquí en el sector de brunella chic para las más jóvenes para las chicas que quieren salir qué ofertas o qué le puedes proponer a las más chicas de la casa bueno acá también tenemos todo lo que sea la línea ropa teens o digamos también para para no para noche todo lo que son las remeritas por ejemplo todo lo que es topsitos sin manga con manga tipo polera cuello alto también contamos con bodys desde talles chicos y también con bodys que conseguimos digamos una línea de talles más grandes te voy a mostrar uno como para que lo veas para todos los cuerpos eva exactamente estos por ejemplo vienen hasta talle 7 y 9 que están muy lindas digamos son de una laicra bien gruesa que queda muy lindo en el en el cuerpo y también bueno todo lo que son los pantalones toda la línea de minis polleritas mini short bueno de la misma forma todos los y mil cuero y también contamos con toda la línea de buzos remeras y también con con los diseños de de anime que también los más jóvenes digamos hoy se vuelcan para ese para ese tipo de ropa todo lo que son los pantalones amplios pantalones de nylon los tipo cargo buzos anime las remeras con estampa y bueno y sumándole a lo de la noche también camperitas como para acompañar esos looks así distintos tipos de colores y distintos tipos detalles también para todos los gustos claro exactamente bien en el maniquí tenemos dos opciones una con pollera y la otra con pantalón claro en una contamos con la pollerita digamos de micro fibra con un topsito y en la otra es una remerita de morley con un pantalón de bengalina bien eva los horarios de atención en esta época de invierno aquí en brunela bueno estamos todos los días desde las 8 y media hasta las 12 de lunes a viernes y por la tarde estamos a partir de las 16 horas hasta las 20 y los días sábados desde las 9 horas hasta las 12 y por la tarde de las 16 a 19 y 30 20 también y cuáles son las opciones de pago que tenés también para aquel que quiera venir y elegir todo el look el para todas las mujeres del hogar claro bueno contamos con billete con billeteras a santa fe tarjetas de crédito de débito y bueno también también haciendo un descuento por pago contado